Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terraria Craft con Archie y la Maus Y van a ver chicos lo primero y antes que nada he dejado la fui, dejé las cosas en mi casa Bueno, la mayoría de las cosas en la casa y me volví ¿Por qué chicos? Porque empecé muy rápido, ¿no? Sí, empecé demasiado rápido En el episodio de hoy nos vamos a ocupar en hacer las dungeons que tenemos aquí cerca Y para eso fui, dejé las cosas y me vine, por si a alguien no le queda claro Tenemos una noche más para gastar antes de volvernos a la casa Y esperen un minutito que me perdí ¿Dónde está la dungeon que yo quiero...? Bueno, yo estoy aquí y tengo que ir para acá, vale No sé si tengo suficientes blo... no tengo Tengo que picar bloques así de risas El tema es que me deshice absolutamente de todo Voy a usar este martillo que cuanto antes gaste estos martillos mejor Porque si no... no sé qué le pasa, en serio, no sé qué le pasa a los shunkens que no se rompen Tengo una duda, si yo quito esto, ¿la obsidiana se va también? No, no tenía pinta y no la termina de tener Es que como esto quita diamante, quita obsidiana... ¿Por qué tengo el volumen del juego tan bajo? La última vez también me di cuenta... A ver, esperen un minutito... Que esto no es normal... Bueno, para mí no es... Tengo a tope el volumen, ¿por qué lo escucho tan bajo? Es que la otra vez también me pareció que lo tenía bajo en este Minecraft Y no sé por qué... Puede ser porque yo ahora estoy escuchando con un solo lado del auricular Pero tampoco se tendría que escuchar tan bajo, vale Parecieron una vaca esas dos puntas ahí en la esquina Una vaca bastante extraña Pero bueno, vamos a quitar... Quiero ver... Esto tiene eficiencia 3 Bueno, yo supongo que si pico obsidiana con esto Va a tardar bastante Pero me quedaré con 3 de obsidiana por vez, ¿no? Es la duda que tengo más que nada Vale, me quedo con todo esto, vale Muy bien, por lo menos lo sé para futuras arribadas a este lugar Es más, si yo pico debajo de estos lugares que creo que son todo obsidiana Voy a poder hacerlo mejor Alguien acaba de compartirme una foto por el grupo Esperen un minutito Que acá no quiero liarla, ¿saben? Vale, me quedo con toda esta obsidiana Toma ya Muy bien, muy bien El objetivo lo estoy cumpliendo Ahora bien No sé si saldré vivo del lugar de los Blaze Me terminé de estudiar el Witcher y empecé a ver el Blood Magic Y el Abyssacraft lo vamos a hacer por instinto Que voy a tratar de hacerlo lo mejor que recuerdo Porque saben que yo tengo memoria de pollo Y bueno, casi todas las cosas lo hago con instinto Al fin y al cabo termino haciéndolas por instinto Pero bueno, aquí como son mods muy largos Por cierto, la review de los mods de Soundcraft está en reparación Les voy a explicar qué pasó Yo me preparé como 5 mods o addons de Soundcraft para explicarles Pero hubo un pequeño inconveniente que me los puse a grabar Y el día anterior había hecho algo ¿Qué me pasa? Que estoy medio tonto poniendo bloques Vale Había hecho algo que no había que hacer Como dejar desconectado el micro Y... ¿Y saben qué sucedió? No grabé el sonido de dos reviews Ah sí, de risas Cuando le pasa a otra persona Uno se puede reír Jaja, qué risas Pero cuando le pasa a uno mismo, macho No, ni siquiera me río cuando le pasa a otras personas Es un chiste, pero... Fue feo, fue feo, ¿saben? Trato de ponerlo como que no fue tan horrible Pero vale Aquí hay piedra luminosa que me va a servir mucho aparte Porque entre los mods que tengo se utiliza mucha piedra luminosa Así que... Mi cabeza está ruasta Mi cabeza está ruastrizada Madre mía Qué bien Me lo cuentas o me lo dices Tengo aquí un montón de piedra luminosa Bueno, sí, ya se entendí señor Puedes dejar de encantar Madre mía Vamos a llevarnos todos estos bloques Porque al fin y al cabo Me sirven mogollón Y... Vamos a hacer así Así me llevo todo Topame Topame Aquí De la codicia En Minecraft se aprende Madre mía Esos subsidianos, ¿saben? Aunque aparezcan un montón de cosas Bloqueadas Vale Lo del fuego Es que aparecen esas bestias de fuego Muy bien Vale Vamos a hacer una cosita Que va a ser dormir ¿Cómo vas a dormir si estás en el medio de la nada? Ah, amigo mío Bueno, para eso tenemos la camita Y ahí dormí Bueno, por la noche, ¿sabes? Que para mí ya es de noche Vale Vamos a abrir aquí abajo Que debe de haber una cantidad Grande de Blaze Y mi armadura... Ah, por cierto La armadura que tengo de diamante Está más allá que acá Vale Vamos a bajar Espero no haber bajado muy mal Bajé Bajé Como un dios Como un dios caído, ¿saben? Vale Vamos a darles Vale Que hay mucho Blaze aquí Vale Y no suben por las escaleras No Vale Vale, no Si Yendení No, no Me casco en 10 Yo Y mi forma de entrar a las dungeons Hay monstruos cerca Muy bien Así que sirve aquí también Lo de los monstruos cerca Pero es genial Estras No griten Si, si Yendení Yendení Bien, bien, bien Bien, bien Yendení Bien, bien Bien, bien Bien, bien De verdad Ahí Uno Dos Están reventando Cosa mala Pero voy a subir en resistencia También cosa mala Y bueno Los Blaze esos de ahí afuera Lo petan, eh Lo petan De una forma tan abismal Y encima me siguen disparando No sé cómo Pero me siguen disparando Muy bien Y ahí dos Blaze más El tema es que No sé dónde está el cofre Aquí hay mesas de encantamientos Que me las voy a llamar Porque en algún momento Me va a pedir algún crafteo Al menos eso es lo que espero Dos mesas de encantamiento más A ver Vengan aquí Bueno Quedo con esto Mira que está de aquel lado Las tengo las dos Tengo las dos mesas de encantamiento Eh Ahorramos en obsidiana Que aquí Como que es Uno de los bienes más Ostras Tranquilo 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 Bueno Yo digo tranquilo Y se va a topar Bueno 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 Listo Te doy con el re Ostras La cantidad que hay aquí abajo Esto Uy Hay un jefe Cago en los Blaze jefes ¿De dónde me disparo ese? De dónde me dispara a mí Bueno No griten Me cago en todo Maricones Llorones Asquerosos Delincuentes juveniles Delincuentes juveniles Ven para acá Que no hace nada El secador de piso Solo cuando lo lanzo Ahora hace algo Vale Me quedo con Las botellas Esto de pociones Y libros Y Frasco de cristal Y estanterías Estanterías Y frasco de cristal Listo Por un gru Me cago en el gru Vale Vamos a dormir Ah igual Tengo todas las cosas Bueno Tengo todo lo que quería Así que Mejor que me asesine Y Podemos seguir con la serie Es De 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 las dos formas Volví al lugar Donde quería estar Tengo que ver mi armadura Que creo que ya va a estar en Ostras Voy a reparar esta armadura De levante Que Creo Vale Voy a llegar al nivel 30 Me va a encantar algo Espera un minutito Voy a dejar Todo lo que Reuní en este episodio Aquí Así a ustedes No se les hace muy pesado Y puedo seguir con el episodio Tranquilamente ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Bueno Me encanta Que me hagan esas preguntas Como Ya sé Que es lo que voy a necesitar Más o menos Tampoco soy un experto aquí En todos los mods Bueno Los mods más importantes Que te Y el coso Ah vale Vale No sé por qué estoy tan Tan lento Pero LOL Esta bajada FPS Están Ah Esperen un minutito Que ya sé por qué El mundo que me da bajada de FPS Vale Ahí está Vale 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 No Debe ser por el witchery El witchery también Da bajada de FPS Así Hola Vale Pacífico No Voy a salir Y volver a entrar Guardar y salir Si es que me deja el Vale chicos Ya estamos de vuelta ¿Qué pasa? Que el witchery Uy Vale Vamos a dejar que cargue el terreno Bien De paso les explico El witchery Tiene Algo No sé qué bien Que Da bajones de FPS De vez en cuando Si ustedes van a ver la review de Manocraft Del witchery Van a ver que varias veces Él tuvo que parar el juego Y solo tenía el juego instalado Me puse a revisar Y si hay un error Que da No sé bien por qué No sé si es generación de terreno O qué Pero da un error Ahora bien Quiero ver Si aquí dentro tengo No No tengo nada cocinando Lo cual es malísimo ¿Por qué? Porque vamos a ir a buscar Piedra oscura ¿Vamos a pasarnos Todo el episodio De que un piedra oscura? No No nos vamos a pisar A pisar A pasar todo el episodio Buscando piedra negra Antes que nada Todo esto es agua ¿Saben? Madre mía Si no viene el episodio anterior Todo esto lo hice con mis manitas Hasta una profundidad Bastante alta Es más No estoy viendo los monstruos Que tendrían que haber aquí Normalmente Pero bueno Vamos a dejarlo así Vamos a surcar el mar Con lag Porque recién acabo de conectarme Y porque esto está lleno de agua ahora Mira Yo tengo dos opciones En los minecraft Petarlos de lag Que eso es ya normal Que me lo busco yo Eso de petar las cosas con lag Y aquí está el portal del nether Que al nether no iré En varios episodios Eso se los puedo asegurar El nether más difícil Que he tenido en años En minecraft Vamos En años Vale Creo que me voy a gastar Las armaduras de diamante Y voy a usar después En En nuevos En una nueva armadura de diamante Todo lo demás Todos los niveles De una sola vez Me dijeron Que era mejor Que me ponga A cavar desde arriba A picar desde arriba Esta montaña Antes que ponerme Desde abajo El problema es que Si me pongo a picar Desde arriba Voy a tardar más tiempo En subir Obviamente Así que vamos a ser productivos Y voy a picar desde arriba En el witchery Voy a hacer una Una sala de parte Me voy a esperar Un poco Porque hay un Un ritual Que quiero hacer Para un ritual estético Que a ustedes Les va a encantar Si no va con tanto lag Si va con todo este lag Me temo que no voy a poder Porque el lag Que me está dando ahora Vale Ahí se oscureció Me bajó el lag En serio ¿En serio? ¿Por qué me está dando tanto? Animations a love Detalles Estoy en dos Estoy en Ah no Esto es nubes Perdón He hecho He renderizado en siete Bueno Voy a bajarlo a seis A pequeño ¿Sabes? Es que Como recién tuve que reiniciar El minecraft No sé si es por eso O por otra cosa Que me va tan Lag ¿Sabes? Pero voy a aprovechar Voy a picar piedra Que tampoco Requiero mucho Mucho de procesador Para picar piedra O porque también Le estuve exigiendo Bastante a la computadora Antes de De ponerme a grabar Ey Eso nunca cambia ¿Vale? Vale Este es Lag de lo normal Y es más cuando pico Lo que es Madre mía Madre mía Pero con los picos Los pico mejor Que con un pico normal Así que Me voy a poner Antorcha aquí Miren ahí me va bien Solo que la sensibilidad Del ratón Me va a matar a mí Uno de estos días Me va a reventar La sensibilidad Del Me pongo nervioso Por la ceguera Y digo Que mierda Está pasando Con el minecraft Y me olvido Que este Este bioma Da ceguera Una ceguera Casi interminable Voy a tener que Seguir subiendo Ostras Igual demasiado vicioso Lo de quitar la montaña ¿Saben? Que esto me va a quedar Más feo Vale Pero lo podemos lograr Y lo podemos lograr Y lo podemos acabar El día de hoy ¿No? ¿Un poquito? No No lo he visto Sí, ya me lo imaginé Vale Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Y esto también Y se me hizo de noche Vale Vamos a coger todo esto Agarrar todo esto Madre mía Es que Es que me dice Bueno Hoy estaba escuchando Un tipo en la radio Que la mina La hija El día que tenga hijos Espero que no me pase eso La hija Se la pasa viendo Todo el día Dibujitos animados ¿No? Y el Y el Y el comentarista de la radio Se quedaba loco O flipando Termino gallego ¿Sabes? Se quedaba flipando Porque la nena le decía Hija Coge al peluche Al sapo Pepe Y el sapo Pepe Para quienes no lo sepan Es un dibujito animado Un coso Y el Y el Tipo de la radio Le dice No ¿Cómo? ¿Cómo que qué? ¿Que yo le haga que al muñeco Adelante tuyo? No hija No Después cuando esté solo con el muñeco Se imaginan No Que Estaba el tipo medio nervioso Porque la hija Estaba utilizando términos gallegos Todo el tiempo O términos neutros Más que nada neutros Porque No es que Lo Traduzcan las cosas Los españoles Sino que lo traducen Los mexicanos En idioma neutro Que los mexicanos No sé por qué hablan en neutro Pero hablan bastante en neutro No No tengo mucha idea De por qué El El español A ver El español mexicano No es español neutro ¿No? Ahora Ahora que lo estoy razonando Y lo estoy pensando No es Ni de coña No es ni de coña Madre mía Madre mía Es que Muchos tutoriales ¿Saben? Muchos tutoriales De Muchas reviews De De Minecraft Por eso Estoy haciendo reviews De Minecraft Al español Que La verdad Iren bastante bien Que es una locura Después Ponerte A poner A ver Reviews De mods Largos Si es una locura Después La satisfacción Que tienes Después de aprender Estas cosas Es como era la facultad Y el colegio Das un examen mal No Aquí puedes cerrar Pero Nunca darla mal Pero Das un examen mal Y te frustras Y te sientes mal Todo deprimido Y después Y después das un examen Bien Y sabes que Tienes muchos otros Por delante Bueno No se parece La facultad Juega en Minecraft Es como que Minecraft es más Mucho más Gratificante El colegio El colegio El colegio Seis Que No se porque Dirige eso Pero Sería un tres La mitad de seis La cuarta parte De doce Un poquito Matemáticas Con la mouse Así Así por lo menos Se van sabiendo Algo más de Minecraft Que no sean Mods Todo el tiempo Ahorita está conectado Madre mía Muy bien No se si El Skype me dice Ahorita está conectado Porque Me dice que está conectado Una persona La persona que está conectada Ahora O simplemente me dice Ahorita está conectada La persona La persona Pone ese mensaje No que Ahorita está conectada A esa persona Ustedes me entienden Saben Se que dentro de mí Lo entienden Voy a quitar esto Esto Aunque eso era de lobo Mira ese era de lobo Lo perdí ¿No? Sí Vale Después tengo que venir A estas montañas Porque me imagino Que sacaré Spawns de estas montañas Lo que más voy a sacar Vale Vamos a quedarnos Con todo esto Y vamos a meter Toda esta piedra En los hornos Y vamos a poder seguir Con nuestro trabajo Vale Voy a entrar Por la parte de atrás También me imagino Que haré conexiones Pero como todo esto Bueno La parte de atrás Va a estar vallada Va a tener Como dije Almenares Y vamos a venir Por aquí Voy a También Hay que ir al Nether Porque hay que ir A buscar calaveras Del Wither También necesitamos Candelabros Unos sellos extraños Que aumentan Que aumentan Las capacidades Del coso Ese Y ese coso De ahí Hay que moverlo ¿Saben? Porque Mi 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 idea Es hacer Primero y antes Que nada Y antes Que cualquier otra cosa Madre mía Madre mía Voy a En serio Voy a quitar El escape Porque Me van a volver Loco Me van a volver Loco Locayo Ahí estamos Volviste Ahí estamos Lo bueno es que Ustedes no ven Cuando yo quito las cosas Se puede ver el mouse Pero no me ven Madre mía El lag que me hizo Que me provocó el escape No se lo deseo a nadie ¿Saben? Aquí Ven Me dio lag Vale Meto la piedra Saco la carne Meto La piedra Madre mía Si te metes Gracias Meto La piedra Estoy repitiendo la comida Hoy Hoy Cosa que no Nunca No les recomiendo O nunca les recomendaría Que coman Arroz con leche Con chocolate ¿Saben? Es como una Una combinación Tan peligrosa Tan peligrosa Para mí Para Para el baño Va a ser peligroso Esto Esto que estoy Que estoy cultivando En mi cuerpo Creo que tiene vida ¿Saben? Creo que cuando salga Va a decirme Papá Cosas Cosas feas Que digo ¿No? A veces Y por eso me ven En este canal Para Sé que soy un poco Para lo morboso ¿Saben? Ponemos El carbón Este aquí Y un poquito más De piedra aquí Y dejamos que se cocine Bueno ¿Qué vamos a hacer? Que les dije Con la zona de reuta En realidad Es sencillo Tengo luz de día Todavía Si Ven que De a poco No hice cambios Del anterior episodio A este Con respecto a Todo lo que es La estructura De la casa Porque no tuve tiempo Literalmente No No tuve tiempo De Minecraft A Minecraft Es más Me siento hace Media hora En la computadora En realidad Me siento hace Una hora y media En la computadora Pero quise ver un anime Déjenme pecar Saben Déjenme pecar De vez en cuando Vale Nos quedamos con esto Y nada Más que nada Porque tenía ganas Hace mucho Que no veía Es que Antes de Antes de YouTube Antes de YouTube Yo cuando Yo cuando Me sentaba En la máquina Me gustaba Ver Animes Saben Y No era un loco Ni nada por el estilo Simplemente Me gustaba Y ahora No 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 veo Hace mucho Tengo una Una especie De De abstinencia Animéstica Que No se dan una idea Bueno Hay unos Glifos O Un lugar de rituales Que vamos a hacer En este instante Que debe de estar Alrededor O rodeado De energía Mística De este mod Ahora lo que vamos a hacer Es esto Vamos a poner Candelabros También Pero Tengo que buscar Ah Y otra cosita No se si estos árboles De aquí Le dan energía Al Al mod Saben Pero bueno Habría que verlo Ahí tengo esos Árboles Que los tengo que cortar Quiero ver Porque necesito un lugar Va a tener que ser este Pero quiero que sea Más Saliendo desde la casa Más rodeado de Vale Va a ser aquí Vale Voy a tener que allanar Todo esto De risas No Pero Voy a hacerlo A esta altura Uno Dos Tres Digo Tres Cuatro Cinco Y apaño Madre mía ¿Por qué? Porque hay un ritual Y voy a tener que hacer Sacar las medidas A partir de aquí Que nos permite Levantar Pilares Para El ritual Y hacer tipo Cuevas Debajo de esos pilares Esto ya se hizo Agarro la La artana Que tenía metida Que por cierto La artana En este En este lugar Aumenta La llegada O sea Aumenta El rango De De trabajo De este De ese Pilar Ahora bien Es un poquito Lejos ¿No? Aquí Digo Así de risas Que lo voy a acercar Un poco más No sé bien Hasta donde Afecta La artana El El Ponerle la artana Pero quiero hacerle Un poquito más De casa Porque hay Una Ruca Que quiero utilizar Vale O sea Lo voy a usar aquí Voy a usar la paga Ahí estamos Estamos Esto Esto fue lo que utilice Para las explicaciones De política En políticamente incorrectos Que por cierto A Peri Le rompieron Otro vídeo Que la gente No aprende ¿Saben? Después cuando se Peri se cabrea Dicen No ¿Por qué se cabrea Peri? Así de risas Todos nos cabreamos Vale Yo lo que voy a hacer Vale Antes que nada Voy a dormir Esperen un minutito Por la noche ¿Sabes? Que a mi me mató el Grucuit Diciéndome que tenía que dormir Por la noche Vamos a alejarnos A un punto intermedio Porque yo tengo que poner Cuatro Bueno No quiero entrar a la casa Vale Creo que aquí Estaría bien Muy bien Casi en el mismo lugar De antes ¿No? Un poquito Un poquito lo que me dicen Vale Y si no Hago toda una estructura De árboles alrededor Y apastar Y listo Vale Ponemos esto aquí Digo esto Aquí 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 Y aquí Y aquí Vale Y ahora sí La Artana Artana Esto tiene 907 Por 1 Y ahora cuando quite los árboles Va a tener menos Vamos a ir a buscar un hacha Porque quiero dejar Todo esto despejado Empezar a quitar tierra Bueno 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 Hay que hacer unas cosas aquí Pero primero Vamos a quitar tierra Así Todos felices Esperen un minutito Que mejor Me voy a Esto está encantado ¿No? Eficiencia 5 Eficiencia 5 La pala esta Y no se nota Para nada Vamos a Hacernos un hacha Del mod Y vamos a quedarnos Con todos los saplings Vamos a Siempre Cuando tenga Obtenga saplings De un tipo de árbol Voy a plantar La mitad De esos saplings Y la otra mitad Me la voy a quedar Yo ¿Saben? Para hacer los Los Ungüentos O cosas que hay que hacer Del mod Porque si no No voy a quedar Es más Creo que tengo pocos saplings Aquí no Aquí está la carne Aquí Tengo Sapling Brote De roble Y nada más Y tengo Dientes de león Vale No es lo mejor Ehm Un hacha Del mod Que se hace Con lingotes De diamante No vamos a No Voy a hacerla De hierro ¿Saben? Porque hierro Tenemos mucho Y no 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 me molesta Gastarlo Para nada Aquí tengo más hierro ¿Qué es el hierro aquí? Vale Tengo Madera Tengo palos Palos tengo Aquí Un dos Palos Y ahora Nos hacemos Un hacha Ahí Ahí Y ahora Eh no El hacha era así Mal no recuerdo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Un hacha de Hierro Muy bien Muy bien Vamos a quitar Todos los arbolitos De ahí atrás Igual El bogos que va a estar Solo que Va a estar sumido En todo esto Al principio En el altar Vamos a tener Poca religia Pero cuando haga Los rituales Vamos a Mover los cultivos De un lado al otro Y Es 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 una locura Lo sé Pero bueno Ahí estamos Vale Tiene que quitar Todos los troncos Muy bien Muy bien Después voy a Venir y recolectar Una cantidad de sapnis De aquí Que no es ni medio normal Pero bueno Es un poquito Oh un ent No me lo puedo creer Cómo sale uno de estos bichos aquí No creo Quédate afuera Déjame cambiar Creo que con el hacha Le voy a poder dar Madre mía Me pega El hacha de hierro Creo Ostras Y hace crecer Bueno Lo de la vegetación Me viene Ahí está Ahí está Vamos Vamos Muere 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 Decime que me dejaste Una rama Y brote de espino blanco Me dejó Bueno Los espinos blancos No los tenía Hasta ahora Después voy a tener Un árbol Hay un hechizo Que me permite Tener Más árboles Alrededor Y toda la bola Que va a estar Bastante bien Esto Lo voy a tener que sacar Y Vamos Voy a sacar la tierra Que me parece Que tengo que sacar Y vamos a empezar a Sacar la deducción De cuánto O me hago directamente Las tizas Que no creo que salga mucho Hacer las tizas Hago las tizas Y vemos cuánto Se necesita Para cada uno De los rituales Me voy a tener que Traer la guía Del witchery Y hacer Una de cálculos Aquí que no es Ni media normal Pero Que lo vamos a lograr Lo podemos lograr Que lo vamos a hacer Y Miren Cabe la posibilidad Y esto no se los dije De que a la mitad Me aburra No Es un chiste Que lo vamos a hacer A ver Si Aquí se Mandan Unas Unas de tres cuartos Vale La hecha se me rompió Pero no Saben Como que Autorreparo Vale Vamos a sacar Esto Que es de ahorita Vamos a quedarnos Con esta madera ¿Por qué? Porque puedo Saben Porque puedo Estos árboles Como que dejan Una cantidad de saplings Que no es ni medio normal ¿No? Me lo dices Eso me lo cuentas Vale También necesito Los saplings negros Porque Esto en un principio Va a ser un bosque Todo oscuro Saben Que después haya cambiado Lo que terminó siendo ahora Vaya y pase A mi no me importa Esto que es A todo esto Con esto de aquí Me parece que puedo hacer Vale Voy a dejar un par de cositas En el cofre Porque soy medio tonto No Porque soy medio tonto No las estoy dejando Dejo esto 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 Y esto Después Voy a encargarme De plantarlo todo Pero por el momento Vamos a quitar Esto Ah Se me fue la hecha Muy bien Igual no la iba a necesitar Ahora Pero bueno No la iba a necesitar tanto Saben La pala Uy eso si Lo voy a necesitar LOL Estos árboles Dejan mucho sapiens No jodas Tanto era necesario No se te fue un poco la mano Creador del mod Que Está bien Que antes no lo podía conseguir Pero ahora me dice Como que Me dice No podías conseguir antes Toma Todo esto para ti Todo Y más Si quieres más Te doy mi sangre No Eso Eso ya es un chico Ahora Van a ver El que vea esto Hashtag El amado vampiro Puede ser A mi ya me hicieron Cada hashtag Últimamente Últimamente Me han estado haciendo Cada hashtag Que si yo les contaba Vale Es 11x11 Así que me imagino Haré Un coso de rituales En medio Blanco Después haré Uno blanco Uno rojo Uno azul O violeta O púrpura Que no se bien Como es Y otro Mixeado Que ese va a ser El que vamos a cambiar Constantemente Imagino que Puedo hacer Tres Así que El más largo Creo que es de 11x11 Saben Así que tengo que contar 1, 2, 3 Vale Tengo que contar 11 A partir del curso Este de rituales Así que vamos Para el fondo Y después Tengo que hacer Otro altar Pero este va a ser Un altar de sacrificios Ojo Va a ser un altar De sacrificios En la parte De allá Arriba De allá Arriba Que tiene que estar También rodeado Por naturaleza Toda la obra Como que Que hizo Blood Magic También Estuvo un poquito En la creación De De este mod Saben Como que 1, 2 O son hermanos Separados al nacer Que posiblemente Es tan posible Como que yo sea Hijo de Mandela Que oigan Si soy el hijo No reconocido De Mandela No sería nada mal O de Que se yo De Federico Lupi O No se En realidad No hay ningún Proce del día de hoy Que yo admire Saben Como que Se acabaron Los Proceres Hace algún tiempo Y de algún tiempo Para acá Como que Proceres No hay Algo terrible Para la humanidad La verdad Pero bueno El Dalai Lama O Cristian Castro No Ese está más Para el lado Del demonio Que para este Vale Quitamos todo esto Madre mía Y Como me dejan Estas semillas azules Así Tiradas Como si nada Que tiramos la tierra Esto es Semilla de Sol de lana Eso Eso también Vale Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto Quitamos esto También hay pociones Ahora Cuando vi la review Del witchery Completa Vi ahí Un amigo Que le encanta Le fascina El witchery Y Y Ahora entiendo Porque Es un mod Muy troll Saben Es un mod Para servidores Es Lo más troll Que te puedas imaginar Y No No tengo Nadie para Trolear con esto Pero Se vuelve fuerte Hay ciertos Puntos En los que Me dio miedo Imaginarme a mi Trabajando con esto Dentro de un modpack De mil personas Como que voy a hacer El trolleado Pero bueno Es el punto El punto intermedio Entre las dos cosas Vale Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Es increíble La cantidad de tierra Que puedo sacar Y llegar a sacar Con una pala de estas En cuestión de nada Saben Y bueno Que puedo dejar basura En el lugar Una cantidad Que tampoco Les quiero contar Tranquilos Que Cuando termine de hacer esto Voy a pintar los círculos Porque si no Aquí Ven un tipo Sacando pala Durante media hora Y piedra Que antes de sacar Tierra He sacado piedra Una cantidad impresionante Lo bueno Lo bueno Es que Cuando tu haces Uno de estos círculos Puedes hacer los otros Saben Que hay como 3 por 3 9 Más Otros 3 círculos Vale Más otros Son como 18 círculos Al fin y al cabo Que se pueden hacer Con este mod Que son varios Y cada uno Cada ritual Te pide un tipo De círculo distinto Saben Que hay veces Que combinan Porque es dependiendo De la magia Miren Creo que viendo La review Pude entender Lo loco O lo Extravagante Del tipo Que hizo el witchery O la psicología Detrás del tipo Que hizo el witchery Y dice Los círculos Los blanquitos Van a ser para magia Los círculos púrpuras Van a ser para Magia de dimensiones Y cosas Que tengan que ver Con el ender O con esas cosas Y las cosas Para demonios Y que sean peligrosas Las vamos a hacer Con círculos Rojos Saben Y uno Uno se queda Flipando Porque no sabe Al final Que círculo Tiene que utilizar En que momento Ni le puede quedar Nada de memoria Porque es un mod Tan largo Y cosas tan dispersas Que tendrían que Ordenar La El ney Del Del witchery A todo esto Porque están todos Los objetos dispersos Aquí si te quiere Quedar por el ney Para hacer el mod Uff El valiente Que tenga ese valor Tan inculcado Dentro de si Va a perder Los estribos En algún momento Saben Un loco más A la familia Se va a sumar Vale Hacemos así Se está haciendo Otra vez de noche Yo me voy a tener Que ir a dormir Madre mía Es de minecraft No me voy a venir A dormir aquí Que tenemos que dejar Por lo menos Preparado Este Y algo más Vale Pero me voy a ir A dormir en minecraft Vale Y después vengo A limpiar Todo esto Que es un desperdicio Aquí De tres pares de narices Toda esa tierra Ahí tirada No En realidad No es desperdicio Nada No sé Para qué puedo Llegar a utilizar Yo tanta tierra Que no No me viene a la mente Pero como en minecraft Se utiliza todo Saben Vale Vamos a dormir Run baby Run baby Run baby Ah muy bien Es como que se preparan Estas cosas ¿No? Para salir Ah madre mía A ver La puerta y me la voy al minecraft Vale Me quedo con esto Dormimos Son la Una de la mañana Una de la mañana No sé cuánto Durará De tener que hacer esto Pero La locura implícita A mí me dice Que va a durar bastante Ahora Permiso Que voy a meter Tierra Esto 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 Y voy a Hacer Meter La piedra Esta Aquí No sé a dónde Se fue Cabe aclarar Que no sé a dónde Se fue Esta Aquí Quito esta Ah se está haciendo Para este lado Saben Quito esta Y meto esta Esto Lo voy a poner Yo todo fuera de cámara Que esto es Es simplificarme La vida a mí No ustedes Vale Esto aquí Esto Aquí Esto Aquí Y Pero más o menos Saben de dónde saco Todos los materiales Que utilizo Vale Aquí falta carbón Así que me quedo con esto Y me quedo con esto Y meto Esto Aquí Esto lo bajo Esto es Darkness No Esto no Darkness Woodburn Time Madre mía Y Dejamos que esto Se cocine Que son Darkness Cobblestone Y vamos a sacar Toda la Darkness Cobblestone Ya que estamos Sacamos esto Vale Y me quedo con los niveles De experiencia Que bienvenidos sean Saco Bueno Aquí no puse Creo que ya está todo ¿No? Aquí ya debe estar todo Aunque estos dos De aquí al acostado Sospechosos Vieron Sospechosos Cuanto menos Vale Y esto de aquí arriba Aquí no hay nada más Vale Dejamos todo La Darkness Cobblestone De este lado En el lugar De bloques Bloque Aquí Dejamos todo esto aquí Que no se crean Que no lo voy a utilizar Para el siguiente capítulo Eso no estará Y lo habré implementado Dentro de mi hermosa Y poderosa Mansión Estoy muy loco Estoy muy loco Estoy muy loco Mi negra Por ti No Estoy muy loco Estoy muy loco Estoy muy loco Aquí anunciando La Vampire al Mien De una película Que no existe No La película Poli A mi me gustaba mucho Cuando era chico Y No mi novia Poli Esa Esa como que La dejamos de lado Pero la del lorito La del lorito Que habla Y tiene capacidades Humanas E intelectuales Más que yo Tiene un pensamiento El bicho Que no es ni medio normal Pero A mi Cuando era chico Mi viejo Consigui un loro Sé que esta Es ilegal Saben Que Si Lo sé Lo sé Pero A mi me encantó O sea Lo trajo para la cerrajería Igual tenía los papeles Todo Cuando se ve que La época que Tener loros Era legal Y No sé si se irá teniendo Y Y me acuerdo que A mi me encantaba Me encantaba Hablar con el loro Pasármela con el loro Y yo quería que hable Y el loro El loro Decía Hablaba Hablaba lo que quería El loro El loro Le decía Eh dime que hora Eh Poli 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 Lo llamé Poli Saben Pero El loro Le decía Eh Te gustan los sanduiches Poli 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 Arríete un poco Loro de mierda Poli Poli Madre mía Y ahí entendí que La película de Poli Era una ficción Y me Me agarró mi primer Discusión de chico Y después El bruto de mi viejo Me sentó en una silla Y me las dijo Todas juntas Saben Que el conejo de Paco no existe Que el papá no existe Dijo A este hombre De una vez Y Y Y Y bueno Muy bueno Tuve un trauma Esas Esas Veinticinco noches Después No dormía el pendejo Le estaba diciendo Me han mentido toda mi vida ¿Qué voy a hacer? Y no Me acuerdo que Me sentó en serio Y me dijo Empezó Tengo que decirte algo Lu Eh El conejo de Paco Me decían Lupo Me decían Eh El conejo de Paco No existe Y yo me di Como que me quedé Y dije ¿Cómo que el conejo de Paco no existe? Y después me dijo No Esa es la parte linda Y después me dijo Eh Santa Claus La Navidad no existe Es un chimiento comercial Igual Te van a llegar regalos Y yo me estaba como diciendo Horrorizado El pendejo Yo Yo Como El pendejo soy yo Saben El pendejo estaba como diciendo No Por favor No sigas No sigas Y mi niñez Estaba yendo por la ventana En ese momento Que me acuerdo Que me lo dijo Mira Me acuerdo patente el lugar Dice que cuando uno Tiene un trauma muy fuerte Sucede algo muy importante En la historia Uno recuerda hasta el lugar Donde lo Donde Donde sucedió Donde lo vio Saben Yo por ejemplo La asunción del papa Eh Me acuerdo que La vi en el sillón Y en ese mismo sillón Años antes De la asunción del papa Del papa Eh A mi me dijeron Que santan Los reyes magos El conejo de pascua Y un montón de cosas más Que no existían Que Ah por cierto Eh No existían En En el país donde yo vivo Madre mía Que me tengo que acordar Que Hijos de esos Tía Bueno Voy a hacer lo mismo Con usted Que hizo mi padre No No es un chiste Eh Nada Que Vayan y pregúntenle Que por ahí yo estoy equivocado Vayan y pregúntenle a sus padres Si Existen Saben que por ahí Mi hijo era una mala persona Bueno Mi hijo es Una muy mala persona Pero Eh Vayan Y pregúntenle a ustedes Eh Eh A sus padres Si es cierto Y ponganme en los comentarios Si es cierto o no Que no existe el conejo de pascua Y Y ahí sabré la verdad Yo creo que mis suscriptores Son mejores personas Y Reivindicarán El honor Y el poder De todos los niños Del mundo Vale Que suscriptores Ahora que me doy cuenta Que suscriptores potentes Que tengo Saben Que a veces no sé No sé dónde me meto Vamos a hablar de otra historia Y Bueno Eso de que uno se acuerda Eh Aquí ponía Mientras pongo tierra Les voy diciendo Eso de que uno se acuerda El lugar exacto Donde recibió una noticia O escuchó una noticia importante Es así Por ejemplo Yo me acuerdo Que estaba en el No sé Cuando Porque en un momento Tuvimos el El televisor En otro lado Pero yo como que Escuchaba igual Las noticias En el mismo lugar O me pasaba todo el tiempo Y paraba la oreja En una sala O O Había un televisor Antes en un lugar Donde yo no sabía Que había un televisor Y eso Y eso me tiene bastante Traumado últimamente Porque saben Que mis recuerdos No son lo que eran Porque recibí Un piedrazo Vale Un piedrazo Un cascote En la cabeza Que me dejó Casi sin memoria O a veces Pierdo mucho La memoria Y se me sigo Poniendo nervioso Porque saben Que digo Cómo no me acuerdo De tal cosa Y es por ese Maldito Piedrazo ¿Qué les estaba contando? No Y supuestamente Uno recuerda Instantáneamente El lugar Cuando recibió Una O hubo un shock Que se le provocó En ese momento Y me acuerdo Que cuando Cayeron las torres gemelas Yo era muy chico Pero me acuerdo Que mi vieja Estaba como Alguien le tiró Un misil A las torres gemelas Y me acuerdo Que en ese momento Creo que había Una vecina En casa No Estaba Un amigo De la familia Se llamaba Jorge Se llama Jorge Creo que está vivo Creo Espero Y Y le dice ¿Qué te importan Las torres gemelas? Y dice No ¿Cómo van a ver? Muy bien Pero Eso está del otro lado Del mundo Un insensible De tres pares de narices Pero en cierto punto Tiene razón En ese tiempo Se podía estar Muriendo un argentino O un bebé Estaba apareciendo En una parte del mundo Que ningún argentino Se iba a realizar Por eso Se iban a realizar Por lo de las torres gemelas Porque en ese momento Se le hizo un marketing De tres pares de narices Y bueno Es un poco Lo que es el ser humano ¿Saben? Por marketing Le prestan atención A cada estupidez Esto me doy cuenta Yo siendo maestro De que me caiga Ustedes Díganme Si o no O si tienen la conciencia Tan abierta como yo Pero O más cerrada O por ahí La tienen más abierta Y no coinciden conmigo Pero Yo presupongo Presupongo Que los que vienen Este canal Piensan un poquito Como esto Y se dan cuenta Que el marketing Que nos bombardea Todos los días Salvo que Sea Te guste De sobremanera El marketing Y que te bombardeen Todo el día Con propaganda Es un poquito La idea de YouTube Pero Que te guste Que te bombardeen Todo el tiempo Con propaganda Así toda la bola Pero a mi no me gusta No me gusta para nada Saben Que estoy viendo Un video de YouTube Toma propaganda Y yo veo la propaganda Y digo No Dejo de ver YouTube No es un chiste YouTube No escuches esto Puede hacerte mal Puede hacerte mucho daño Y Dices Obviamente Bueno Me parece que aquí Ya Uno o dos Dos rituales Que no me va a alcanzar Ni para uno Saben Pero Dos rituales van a entrar Quiero craftearme Las tizas Y pasar ya al siguiente episodio En realidad Voy a grabar Como siempre Dos episodios Uno seguido Después de este Me tardé un poco más El día de hoy Eso es ciertísimo No me acuerdo por qué Ah cierto Porque mi vieja Quería usar la máquina Es que tienen que entender Que yo tengo Una máquina Una sola E indefensa máquina En casa Porque tenía una notebook Pero Les voy a contar una cosita Ya de paso Hablamos entre Ustedes son casi En mis familias Y me paso Más tiempo Más tiempo Hablando A una cámara O hablándole al micrófono Que Hablándole a mi novia Por eso también Es ahora Mi ex novia Pero bueno Es una Una de las cosas No No es por eso Que En realidad No voy a entrar En ese detalle Porque por ahí Se siente mal Pero La que lo dejó Es la que lo dejó Y ya saben Y me estoy arrepintiendo Por dos razones Una no la puedo decir En cámara Pero es parecido Un síndrome de abstinencia Y la segunda La segunda razón Es que Habían Habían Más Me estoy metiendo En una camisa De once barra Chicos Con esto Que les voy a decir Pero había Más cosas En juego De las que yo Podía agarrar Por así decir Uff Uff Unas cosas En juego Madre mía Que cosas En juego Que había Uff Y De lo que yo Podía agarrar Porque Me dijeron No agarras esto O agarras esto Y yo les dije ¿Sabes qué? A cagar Que Se solucionen A solucionar Problemas Que yo para solucionar Problemas ajenos Ya tengo a la gata ¿Sabes? Por cierto La gata está acá Está acá la gata No Se fue ¿Se fue? ¿Sí se fue? ¿Dónde está la gata? Estaba acá dormida Y la habitación Está cerrada Lul Bueno Vamos a dormir Vamos a ver Cómo se hacen Las chulks Y vamos a ver Cuando necesitamos Para poner Mi negro armado Vale Once por once Pero recuerden Que los círculos Son concéntricos No sé para qué Cono les estoy diciendo esto Pero los círculos Son concéntricos Voy a poner Toda la tierra Que de madre mía La de tierra Que reuní en un momento Y la de piedra Que reuní en un momento Bueno Secundando la piedra A ver Necesito Primero Vale Vamos Ahora Ahora en un ratito Me voy a dormir Esperen que cierro la puerta Para que no se lo meta nadie Y ahora Necesito la guía De Rituales Rituales ¿Vale? Vale De rituales Que está Creo que se gastan Estas tizas Libro de biomas Magia circular Brebajes Infusiones Que vuelvo a deslizar Recolectando vapores Simbología Y magia circular Creo que es simbología O magia circular Que aquí Las dos cosas Pueden ser A ver Creo que los dos Son tipos de rituales A ver Simbología ¿Qué dice? Simbología Dibujando símbolos Con una rama mística Ah no Esto no es Esto no es Esto Esto no es Es lo de los rituales Debe ser De los círculos mágicos Este que tengo aquí ¿Vale? Esto es Hay Blancos 15 por 15 Ostras Blancos Púrpuras Vale Hay ritos de enlace Rito de enlace Magia circular Rito de enlace Rite de enlace Rito de enlace Rito de enlace Rito de enlace Rito de enlace Todos son ritos Ah Rito de transformación Del glifo Crea Tiza de color Pequeño Medio y grande Ah ya me acordé ¿Qué es esto? Recarga un poder Infundido Al pase Dentro del círculo Vale Esto también está bueno Dura Definidamente Pero consume 40 por segundo Y nosotros no estamos Para consumir esto ¿Saben? Rito de la transformación Del glifo Rito de transposición Rito de transposición Rito de transposición Rito Vale Necesito Vale Necesito ver Cómo se hacen las tizas ¿Saben? A ver Vamos a poner aquí Que creo que tiza En inglés Debe ser Chalk Creo Chalk No Vale Son unas tizas Las voy a tener que buscar En el ney Pero por el witchery Vale Ahí está Witchery Y el witchery Tiene que tener Vale Tengo que hacer también Un caliz Y un caliz Lleno de sangre El caliz Lleno de sangre Se hace con una Sopa de redstone Y el caliz ¿Saben? Y el caliz Se hace de esta forma Y esto se hace de esta forma Y esto Se hace con esto Uy lo puedo hacer Vaya Es más La mitad de los saplings Tienen que estar dentro De este cofre Así que Mientras Hago eso Vale Tengo 30 y pico 15 me basta Ahora bien ¿En qué estaba? Ah sí Los chalks Los chalks Los chalks Los chalks Los chalks Los chalks Son unas tizas De varios colores Que se tendrían Que poder ver fácilmente Aquí están los pernos Mira Me vi la review Y la verdad Me vino bastante bien Si encontrase los chalks O las tizas Ah Si eso está en español Vale Tiene que estar el nombre Por tiza ¿No? Acá está ¿Ven? Las chicas de rituales Está la blanca La púrpura La roja Y la dorada La dorada Se hace con una mandraga Una perpita de oro Y una Tiza de ritual Y la tiza de ritual Se hace con dos yesos Y una lágrima De la deidad Los yesos Se hacen de esta Ah Más Tras las destilerías Ah Pero si la destilería No es Vale Creo que estoy confundiendo La destilería Con otra cosa ¿Saben? La destilería Vale Esto se hace así Vale Vamos a hacer primero La destilería ¿Saben? Vamos a hacer Dest Destilería Que es esto de aquí ¿Qué se hace con esto? Y esto se hace con esto Y esto se hace con esto Vale O sea que básicamente Tenemos que hacer eso Para el próximo capítulo No podemos seguir avanzando La destilería Y por lo Mira Acá Me aparece ese bicho La par de feo La par de feo Porque más feo No puede ser ¿Cuánto llevamos de grabación A todo esto? 51 minutos Vale Vamos a parar la grabación Aquí Vamos a meter estas cosas Al costras Y todos estos pájaros Pájaros De mal agüero Vale Vamos a pasar de ellos Un poquito El tema es que tengo que hacer Podría llamar esto bien Ritualcraft O algo por el estilo Porque Hay una cantidad de bichos Aquí metidos Que no es ni medio normal Ahora Meto aquí Esto Y bajo esto Sí, sí Así que Sí Me lo imaginaba ¿Sabes? Y encima más alto Vas a volar Que qué sé yo Ahí me baja Me quito vida Ah, no ¿Me quito vida? Me están bajando No sé dónde Me metió el bicho Me cago Miren Miren ustedes Miren ustedes Me tienen Hasta los Mismísimos Y tú también Esas asquerosas Bichos por todos lados Bueno Es un poquito La dificultad Es un poquito La que quería Ahora Tanta 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 O aquí hubo un desfiladero De Endermans O O me falta media pared Saben Que es de lo normal Es que Digan Me falta media pared Y me olvidé de Ponerla Me olvidé de ponerla Madre mía Que frase Tan desafortunada Vale Ahí estamos Metemos Esto aquí Y estoy Y estoy No Bueno Aquí falta La vida inmedia ¿No? Vale Uy miren De acá tenemos Alientos de Corrudo Ostras Madre mía Como estoy cambiando La voz Ah miren Tenemos Un olorcito De magia Serio Vale Tenemos el olorcito De magia Necesitamos Un cubo de lava Que no voy a tener Pero que tendremos En el siguiente capítulo Eh no En el siguiente capítulo No Cuando vayamos Terminando la casa Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denme un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Para mucho más De Terraria Con Archie Y la mouse Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau